¡Con ustedes, el emperador, Alex Canistia! ¡Primero en el programa de lotes conocidos de siempre! Hoy es Meet the Boot. Aparte, mirame, se viene de nueva era. Un nuevo conductor fachero, carismático, con onda. ¿Cómo estás, Walter? Excelente, listo para el éxito. ¿Cómo estás para hoy? Increíble, lo estábamos esperando. Walter, ¿vos me seguís a todos lados? ¿O cómo es esto? Y es la idea, es la idea. O sea, te veo en el hotel, te recabió, te gané, ahora te veo acá. Me viene bien la frase. ¿Te das cuenta que siempre estás atrás mío, Walter? Pero bueno, intento ser como usted, los uno con los uno. Los uno con los uno, Walter. Así que, nada, ¿empezamos a jugar? ¿Les parece? Sí. Bueno, ahí el arranque de los desconocidos de siempre, donde, bueno, son 12 personas que pueden tener una cantidad de actividades que van saliendo, obviamente, en preguntas del participante. A ver si saca o no saca de quién se trata. La profesión. La profesión o hobby o actividad. Ok. El participante, viéndolo, tiene que saber, unir, digamos, con flechas, qué cara va con qué actividad. Exactamente. Otro debut ayer, un regreso después de muchísimos, va, 10 años sin hacer televisión, pero hacedor de un gran éxito de la tele como gente que busca gente. La vuelta de Franco Baniato en toda la vida. ¡Qué lindo! No lo puedo creer, pero estoy acá. Después de 10 años, vuelvo a la televisión. Estoy asustado, emocionado, feliz, contento, con muchas ganas, muy bien acompañado y, sobre todo, no sé cómo agradecerte el hecho de saber que del otro lado nos volvemos a encontrar. Yo te aseguro que pensé que a la tele no volvía nunca más, que la vida me llevaba por otros caminos y que estaba bien, pero de pronto, hace un tiempo, empecé a sentir ganas de volver a estar con vos, a comunicarme, a pasar un rato juntos, a volver a establecer ese pacto casi confidente, ¿no? De el hábito y de la costumbre. Y este programa me da la posibilidad de abrir la ventana otra vez y decirte hola. Pasaron 10 años, estoy distinto, pero estoy muy feliz. ¡Bravo! ¡Re felices! ¡No queremos, no queremos! ¿Cómo no va a estar Franco Baniato en la tele? Hay tanta gente que conduce. ¿Cómo no va a conducir Franco Baniato? Olvidate. Así que, bienvenido. Un gran momento, ¿eh? La vuelta de Franco, que se merece estar al aire. Obviamente que es un gran profesional de los medios, un gran comunicador, un tipo ameno, un tipo cercano. Bienvenido y bien por haberlo convocado.